Vamos a presentar la bóveda de la Capilla Sixtina. Pregunta número uno. Situada ahora en su espacio cronológico, histórico y cultural. La Capilla Sixtina fue construida entre los años 1473 y 1477 por encargo del Papa Sixto IV. Estaba en pleno 480 y la capilla fue destinada a Capilla Pontificia. Ya en el 580, en el año 1528, el Papa Julio II le encargó a Miguel Ángel la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, que tenía una superficie de 540 metros y tenía que ser pintada al fresco. Una técnica de la que Miguel Ángel no era un experto. Entonces se pasó casi 5 años pintando la bóveda hasta 1512. El Renacimiento, recordamos que es el conjunto de cambios y transformaciones políticas, sociales, culturales y religiosas con las que se formó la Edad Moderna y dio fin a la Edad Media. Entonces, el humanismo es la cultura del Renacimiento que se inspira en los modelos clásicos grecorromanos y también tiene como centro el hombre, que es una cultura antropocéntrica. Entonces, el Renacimiento y el humanismo surgieron en Italia. En Florencia, bajo el gobierno de los Medici, pues fue el primer foco renacentista. Después se divide en dos etapas, el 400, siglo XV, que tiene como centro Florencia y el 580, siglo XVI, que tiene como centro Roma. Entonces, pregunta 2. ¿A qué estilo pertenece? 5 características formales y conceptuales. Pues la primera, la belleza, es una expresión de una perfección ideal basada en la armonía, el número y la proporción. Segunda, las artes plásticas, pintura y escultura, formularán sistemas científicos para representar la naturaleza y canos de belleza para figurar el cuerpo humano. Entonces, los temas tratados son temas históricos y mitológicos. El punto de vista del autor se situará en el centro de la obra. Ya a partir del siglo XV, en vez de temple, se utilizará el óleo. Pregunta 3. ¿Características formales, compositivas y técnicas? Pues recordamos que es una pintura al fresco y Miguel Ángel tenía una intención primordial, que era que la obra, que todas las obras tuvieran una construcción unitaria. Que quiere decir que todas estas obras tuvieran relación entre ellas. Entonces, también representó elementos arquitectónicos y los orios, que marcan las escenas. También aparecen las arquitecturas ficticias, denominadas cuadraturas, que son nueve cuadros que representan escenas bíblicas que están ordenadas en mayores y menores. Entonces, estas cuadraturas producen efectos visuales, como si las imágenes aparecen en perfecto y armónico equilibrio, se acentúan los escorzos y la sensación de relieve, y aumenta aparentemente la altura de la bóveda. Entonces, 4. El número 5 de los temas representados. ¿Significado en función? Pues en la calle central de la bóveda, en sentido longitudinal, se ven representados los nueve recuadros, ordenados en menores y mayores, que representan escenas bíblicas. Desde el Génesis, desde la creación hasta la embriaguez de Noé. En el vértice de los cuadros menores, vemos unas figuras que tienden a parecerse más a esculturas que a pintura. Entonces, estas figuras, llamadas indudir, que significa desnudos, están en cada vértice de los cuadros menores. Ya en los recuadros laterales, vemos las cátedras de los profetas y sibilas. Ya en los lunetos, sobre las ventanas y las ajutas, vemos la genealogía de Jesucristo, según su naturaleza humana. En las cuatro esquinas de la bóveda, vemos cuatro escenas que nos muestran la protección de Dios sobre su pueblo, Israel. Y ya, con el significado, pues es una síntesis de toda la historia humana, desde la creación hasta la segunda venida de Jesucristo y el fin de los tiempos. Y luego, su función es religiosa didáctica, moralizadora y premonitora.